... Una noche de junio, frío tajante, cansancio impresionante. Me acuesto a dormir rogando tener una buena noche de sueño. De repente, estoy en una biblioteca enorme, con dos filas de estanterías superimponentes, pero muy viejas. Dos libros muy guardados, muy en su lugar, con mucho polvo y poco uso. Me agobia la idea de pensar que hay muchas historias que no están siendo contadas, que no están siendo aprendidas, porque si hay un libro, no solo necesito tal para que se lo aprende. Me asustó, le doy un salto y me despierto. Esa misma mañana de junio, camino al colegio y veo también dos hileras, un montón de cabecitas con mucho sueño, llegando tarde porque ya había tocado el timbre para el colegio. Me agobia también la idea de pensar que entre nosotros hay mucho sueño y poco uso. ¿Qué lugares de cuestionamiento estamos teniendo? ¿Qué lugares de participación nos estamos dando nosotros mismos para con nosotros mismos? ¿Cuál es el somnífero que contiene el análisis sintáctico de la función lineal del Imperio Otomano? ¿Qué es lo que está cedando a aquellos que se supone que tienen que estar más lúcidos que nunca? Algunos privilegiados somos los responsables de acompañar aquellas historias que nos están abriendo y que nos están palpando. Porque tenemos la oportunidad de ser acompañados en el camino de escribirnos. Somos el portavoz de aquellos que siguen siendo guardados y que quizá nunca lleguen a ser aprendidos. Contamos con el peso de esas obras de arte. Tenemos la posibilidad de que esas historias se abran, sigan escribiéndose y lleguen a ser leídas. Tenemos la responsabilidad de convertir a privilegios de pocos en oportunidades de muchos. Los verdaderos sabios son aquellos que cuentan con muy poquitos años. Ellos te van a decir sinceramente cómo ven al mundo, qué es lo que quieren, qué es lo que sueñan. Por eso no hay que solo prestar atención a los anhelos de los que estamos, sino también de los que vienen. Jóvenes, estudiantes, chicos, chicos. Lo chico es el resultado a la comparación con algo enorme. ¿Qué tan grande es ese otro que nos hace a nosotros tan pequeños? No solo somos el futuro, somos el inmenso presente. La próxima vez que quieran referirse a un grupo de jóvenes, no nos llamen por chicos. Cuando quieran hablarle historias entrelazándose, no nos digan chicos. Llámenos al grito a viva voz, enormes. Y yo estoy segura que vamos a cenar conmigo. Gracias.